Buenos días mis hermanos de Repro. Les saludo esperando que se encuentren bendecidos en esta mañana y les invito a buscar en sus Biblias el libro de Ecclesiastes capítulo 1 versículo 4 y le doy lectura como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. La Biblia describe en el libro de Proverbios cuatro tipos de personas o cuatro generaciones que son asombrosamente el reflejo de la sociedad actual y no sé si usted mi hermano alguna vez ha leído pero la Biblia siempre menciona la palabra generación y la palabra generación tiene diversos significados en el diccionario de la Real Academia Española. La palabra generación se define como una sucesión o serie de descendientes en línea recta, un grupo de personas que nacieron en años o décadas cercanas y que por haber recibido influencias educativas, culturales o sociales semejantes se comportan de una manera similar. Sin embargo la Biblia dice que la palabra generación viene del hebreo que significa círculo y bíblicamente la palabra generación se refiere a un círculo que está compuesto por un grupo de personas o descendientes que nació aproximadamente en un mismo tiempo. Se refiere a la gente que posee una forma similar de ser generalmente heredada de sus antecesores y la Biblia menciona que dice que hay generación de malos y justos. Se refiere a las personas, esto quiere decir generación, generación siempre se refiere a personas, descendientes, familias, grupos familiares, pueblos, naciones que ocupan o que ocuparán o que ocuparon un espacio y un tiempo en el planeta tierra. Y en el capítulo 30 del libro de Proverbios hay cuatro versículos que hablan de las generaciones, los cuales inician con la frase hay generación. Estos versículos son muy impactantes porque describen con tanta exactitud la generación de personas que exista actualmente en la tierra, demostrando así que la palabra del Señor es eterna y que no tiene vigencia que se pueda caducar, sino que la palabra es precisa y nosotros podemos estar bien atentos a la palabra porque es como una antorcha para nuestra caminata. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 30 versículo 11 No sé si usted, mi hermano, se ha dado cuenta que muchos adolescentes y jóvenes tienen una posición de rebeldía contra sus padres, los cuales tristemente tarde o temprano los va a llevar a una muerte espiritual y en algunos casos física. Este versículo habla de una generación que maldice a sus padres, a sus progenitores. Estos jóvenes, adolescentes y aún niños en la actualidad son individuos que no aman, ni respetan, ni honran, ni bendicen al padre que lo engendró, ni a la madre que lo concibió. Humanamente es difícil comprender cómo puede haber gente así sobre la tierra, gobernados por Satanás mismo en sus mentes y corazones, que ni a sus propios padres pueden hacerles bien. Pero la verdad es que en este versículo de Proverbios se refleja una cruda realidad que desde tiempos antiguos se vivía. Pero hoy en los tiempos que vivimos se nota con más intensidad. Esta es una generación de hijos ingratos. Y usted, mi hermano, que es profesor, o usted, mi hermana, que es maestra, puede darse cuenta que esto es una realidad. Hace un tiempo me iba en el bus y se sentó al lado mío una profesora. Empezamos a conversar y me di cuenta del nivel de estrés que ella tenía porque trabajaba con adolescentes. Y decía ella que ya estaba al punto del colapso porque los adolescentes ya no respetaban nada ni a nadie y le faltaba el respeto desde el más niño al más adulto en el colegio. Ella decía la palabra y ni a un caso le hacían. Decía que ya simplemente ellos hablan con garabato, hablan de la cintura hacia abajo. Para ellos es un lenguaje cotidiano. Ni aún decir que muchos de ellos respetaran a sus padres. Por eso la Biblia dice que el Señor le dio a Israel un mandamiento con promesa. Nosotros estamos insertos en este mundo y muchas veces se nos pueden olvidar estas cosas o nos podemos contagiar o nos podemos adaptar al modelo que el mundo tiene. Y por eso la Biblia dice y menciona que nosotros debemos honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen en la tierra. Este mandamiento que el Señor le dio a ellos en ese tiempo al pueblo de Israel es válido para nosotros hoy día. Es de vital importancia que nosotros entendamos que la honra de los hijos hacia los padres es algo de gran valor para Dios. A tal punto que la ley en el Antiguo Testamento, el Señor le dijo a ellos igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Todo hijo que maldice a sus padres está en pecado y la paga del pecado es muerte. Y aunque estemos bajo la gracia y no bajo la ley el hijo que maldice a su padre y no los bendice tiene que saber que sus días no serán alargados aquí en la tierra. Todo lo contrario, es muy probable que su vida se apague como consecuencia de su pecado. Al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No solo es maldecir, sino también no bendecirlos. Por eso mis hermanos, les aliento para que cada uno de nosotros, en primer lugar en nuestra propia familia, podamos proclamar estas verdades y vivirlas, que honremos a nuestros padres. A lo mejor muchos de ustedes ya no tienen padres con ustedes ni madres, pero el Señor nos ha rodeado de muchos creyentes y hay mucha necesidad. Me sentí gratamente bendecida cuando leí en las redes sociales una hermana que empezó a visitar a una anciana. No sé si esta hermana pertenece a Repro, pero esta hermana junto a sus dos niñitas empezó a visitar a una anciana que producto de la pandemia estaba siendo afligida y estaba cayendo en depresión. Era muy activa antes de este virus, pero luego que vino el virus, la anciana ya no se levantaba de su cama porque no tenía ganas de hacerlo, no tenía valor. Ellos empezaron un trabajo espiritual donde empezaron a visitar a esta anciana y orar día a día por ella hasta que ella ha sido restaurada. Por esto esta palabra es muy importante, mis hermanos. Usted me dirá, yo a lo mejor honro a mis padres, honro a mis madres, pero es muy importante que entendamos que no solamente se trata de no maldecir, sino que tenemos que bendecir. Y si no tiene a su madre o su padre con usted, pueda meditar o ver a su alrededor y pedirle al Espíritu Santo que le guíe a una anciana madre o a un anciano padre, porque muchas veces los ancianos están muy tristes, muy solitarios. Ellos viven en soledad, muchas veces son desconfiados y muchos viven inmersos en enfermedades, en angustia y no tienen quien les bendiga, quien les provea para sus necesidades básicas. A veces necesitan solamente una llamada telefónica, alguien que los atienda, que se preocupe de ellos, que ellos sepan que les importa. Y también, mis hermanos, muchas veces los ancianos tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Esta palabra de honra a tu padre y a tu madre, no solamente tiene que ver con nosotros, también tiene que ver con cómo le transmitimos a los que nos rodean, a los niños que usted hace clase, a los niños que educa, a los jóvenes y adolescentes, inculcarle estos valores que son valores eternos, que no tienen que ver solamente con una generación, que no seamos contados como esta generación que le decía en un principio, hay generación que maldice a su padre y a su madre nos bendice. Que el Señor nos ayude, porque es necesario que caminemos sus caminos como al Señor le agrada. Hay también otra generación que dice la palabra que es limpia en su propia opinión. Hay generación limpia en su propia opinión, dice, Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, Proverbios capítulo 30, versículo 12, son muchas las personas, todo el mundo, que optan por rechazar la palabra de Dios, principalmente porque no quieren que sus pecados sean confrontados a la luz de las sagradas escrituras. Actualmente vivimos en una sociedad de gente que se cree limpia en su propia opinión, una sociedad que enseña que cada individuo debe ser respetado y aceptado tal como es, que prohíbe denunciar lo que es malo ante Dios y que nos prohíbe predicar el nombre de Cristo para arrepentimiento y perdón de pecado. Usted ha visto, mis hermanos, hoy en día soy muy común en diferentes países las protestas masivas en las que homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales sin ningún temor a Dios exigen respeto a su nuevo estilo de vida. Vivimos en medio de una generación con llagas de pecado abiertas por sus padres cuando esto les llamaba la atención, no entendiendo ellos que sus padres le hacían esto por su bien. Por eso la escritura dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Lo más lamentable de esto, mis hermanos, es que la misma iglesia se cree limpia en su propia opinión. Así, tal cual como la escritura lo menciona en el libro de Apocalipsis 3. Nosotros tenemos que entender que debemos usar la palabra para predicar y muchas veces cuando hacemos esto somos catalogados como extremistas, fanáticos, legalistas, locos, anticuados, entre muchos calificativos. Pero el Señor nos ayude para no ser engañados y que no nos creamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Hay generación, dice la Biblia, cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en los tiempos que vivimos son tiempos de gente con ojos altivos, quienes miran a los demás como inferiores a ellos mismos. Altivo significa orgulloso o soberbio. Y proverbio se describe a la gente que tiene ojos altivos, es decir, personas que se creen importantes y cuyos párpados se alzan con arrogancia. Esto significa que miran a otros como si todos los demás fuesen inferiores, lo cual es vanagloria. Recordemos, mis hermanos, que la Biblia dice que todo hombre es como polvo. Y a veces hay personas jóvenes, adultos, mayores, y a un niño que son tan altivos que aún llegan a pensar y decir que ni siquiera de Dios tienen necesidad. A veces nosotros con nuestros actos demostramos que no tenemos necesidad de Dios. Los hombres que viven en este tiempo, en esta actualidad, esta generación es una generación que ha alcanzado un gran nivel de conocimientos, habilidades, comodidades y riquezas. Mucho más alto un estatus que el de sus propios padres. Mucho que las generaciones pasadas, los de ahora han superado en muchas cosas a la generación pasada. En conocimiento, el nivel de conocimiento, de ciencia, de tecnología, es mucho mayor que la generación anterior. Y esto ya estaba profetizado en la Biblia, pero eso hace que junto con ese avance de la tecnología, de los conocimientos, de las habilidades, trae consigo mucha altivez en los hombres. Esto la Biblia dice que a Dios no le agrada. Dice que el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Que el Señor no halle en nuestros ojos este tipo de altivez. Que Dios nos ayude porque muchas veces tenemos actitudes que son altivas y orgullosas en nuestro corazón. También la Biblia dice que hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Esto sale en Proverbios capítulo 30, versículo 14. Esta es una generación indolente. Muchas veces hay niños que viven en extrema pobreza ignorados por las personas a nuestro alrededor. Pobre significa necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Menesteroso es un sinónimo de pobre. Falto, necesitado, que caroce de una cosa o de mucha. A pesar de que estamos en una era tecnológica de mucho conocimiento, como decía anteriormente, también hay mucha pobreza a nuestro alrededor. Basta con que abramos los ojos, mis hermanos. Hace un tiempo, he visitado nuestra iglesia un grupo de hermanas de un campo y cuando nos hincamos para orar, me enqué y abriendo mis ojos miro hacia al lado y había una hermana que tenía un zapato. Su calzado estaba amarrado con un alambre. Y miro hacia arriba, muy disimuladamente, porque estábamos en un tiempo de oración y la hermana tenía unas balerinas tipo colegial llenas de motas y sus zapatos estaban amarrados con alambre. Esto golpeó tan duro mi corazón de meditar de que por qué mi hermana de otra congregación del campo estaba en esta condición. Yo me imaginé, dije, Señor, cuando nosotros visitamos una iglesia o cuando vamos de visita a algún lugar, generalmente ocupamos la mejorcita ropa que tenemos, el mejorcito zapato. Vamos de la mejor manera vestida, sobre todo si es una visita espiritual o si vamos a visitar otra congregación, porque nos pueden honrar dando la palabra o dándonos una oración o dándonos una oportunidad. Entonces yo pensé, si mi hermana está vestida de esta manera y sus calzados están amarrados con alambre, significa que ella no tiene lo necesario para vivir. Y yo me pregunté, Señor, ¿cómo es posible que nuestros propios hermanos vivan en esta condición y nosotros hagamos la vista gorda, como decimos, o nos hacemos los ciegos? O muchas veces nuestros ojos espirituales no están abiertos para que podamos ver. La Biblia dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Nosotros, mis hermanos, debemos ser despiertos espiritualmente, sabiendo que muchas veces en nuestras iglesias hay personas necesitadas. Pero no solamente en nuestras iglesias, sino en nuestro alrededor hay una necesidad física que refleja la necesidad imperiosa espiritual que hay en esas almas. Por eso, mis hermanos, dice la Biblia que nosotros debemos estar atentos y no ser indolentes como esta generación que desprecia al pobre, que le da lo mismo, que son indolentes, como dice su palabra, cuyos dientes son espadas y sus muelas son cuchillos para devorar a los pobres y a los menesterosos. Más encima, hay gente que los devora, que se aprovecha de los pobres, que los oprime, que muchas veces le roban el dinero a la salida de su pago de sus pensiones. O muchas veces estas personas están al acecho para dañar a los pobres. ¿Cuántas veces hemos visto en las noticias personas que golpean a los ancianos? Por eso, mis hermanos, Dios les ordenó al pueblo de Israel que no se aprovechara de los pobres al prestarles dinero y que no les cobraran usura, porque muchas veces los pobres ganan un sueldo miserable que apenas les alcanza para su alimentación. Hace tiempo vi un reportaje en Santiago donde unos abuelitos comían la comida que les daba el gobierno, esas sopas de legumbres. Y era todo el alimento que ellos consumían, esas sopas de legumbres que muchas veces nosotros despreciamos y a veces andan botadas porque nosotros decimos que no tienen valor. Pero ¿cuántos países de Latinoamérica no tienen nada de estos bienes? Nosotros a veces somos mal agradecidos. Estos ancianos reciben leche del gobierno y legumbres del gobierno. Es un aporte de bendición que se ha abierto para muchos que no tienen nada que comer. Que el Señor nos ayude, porque nosotros vemos a nuestro alrededor que hay muchos millones de personas que se endeudan en los bancos, en las financieras y casas de empeño solicitando préstamos con tasas de interés muy elevadas. Pero la Biblia dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Que el Señor nos ayude. Estas generaciones que nos agradan el corazón de Dios son las que estamos viviendo en este tiempo del fin. Pero también dice la Biblia que hay generación que a Dios le agrada. Dice, Dios está con la generación de los justos. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Sobre la generación en medio de la que vivimos, la Biblia dice, ya lo escuchamos, que es mala, que es adúltera, que es perversa. Pero hay otra generación que insiste en no olvidarse de Dios, que guarda su nombre, su memoria, su alabanza, su reino y su señorío. Esta generación permanecerá para siempre, dice la Biblia. Aunque millones de personas a nuestro alrededor se rehúsan a amar a Dios y pecan deliberadamente contra Él, nosotros no debemos ser así. No seamos como esa generación, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Por eso la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No debemos conformarnos a este siglo. No debemos vivir como las generaciones pasadas. Vivimos, que el Señor nos ayude mis hermanos para ser nuevas criaturas y ser esa generación que a Dios le agrada. Que Dios les bendiga en este día.